Bienvenido raza a un nuevo video. Vamos a estar reaccionando al compa Luisón R con Ríquez una vez más con Brian Santín. ¿Cómo se llama la canción? Coiniseg. ¿Piensas que va a ser así como papá? ¿O crees que va a ser corrido bélico? Es que ahorita ya no se sabe. Pero, no sé, me gustó mucho. Let's go, let's get it, let's get it, let's get it. Wow. Mira. See her one more time, you know. Oh, I wasn't licking. Just, just put it back in right now. Oh, no. Okay, okay. Oh. Oh. Ooh. Ooh. que era muy bueno que me trajo para mi sierra querida donde no conocen a la interpol soy de sangre colorada como ese vino Chateulamid le gusta subirse al cónyx y pasear por todo Berlín cerré un acuerdo degustando Kobe en Yosakura con la Yakuza Contraté servicios del Grupo Wagner Pa' seguridad cuando anduve por Rusia Me ven con pura fresada De Valenciaga, viendo lavada Las plebitas que parecen hadas Bien arregladas, que traigo yo Y que suene los mero buenos viejos Y nos dimos la vuelta por el mundo Contra Luis R y H.L. compa Brian Santín ¡Vamos a la noche! Tengo a mi gente entrenada Por Ebla Water cuidando mi rancho Que no se roben mis gallos Ni mis borregos, pues salen caros Nomás de mi puro closet Vive un diseñador italiano La seda viene de Irán Y amantes del Congo en cargo del muchacho Soy de sangre colorada Como ese vino, chate y un tapín Le gusta subirse al Conixen Y pasear por todo Berlín Cerré un acuerdo degustando a Kobe En Yosakura, con la Yakuza Contraté servicios del Grupo Wagner Pa' seguridad cuando anduve por Rusia Me ven con pura fresada De valenciada Hoy en tu lado Puras pleitas que parecen hadas Bien arregladas ¿Qué traigo yo? Creo que esto es más estilo Como la primera canción que reaccionamos Que es corrido Pero muy así Como muy relajante ¿No? Yeah Muy chill Oh, wow Yo creo que es un Es una ciudad Un lugar, ¿no? ¿Qué lenguaje es? Nunca había escuchado de esto I think I need to look it up, guys Porque no me puedo quedar con las dudas Y I'm pretty sure I'm going to need a copy and paste it Because I'm not going to remember How to spell it Yeah, I'm not going to remember how to spell it Este ¿Qué opinas de la canción? Como dijiste, es más relajante Especialmente a la que Comparada a la que escuchamos ahorita Antes de esta Oh, yeah Que era de Luis Cerré también Los Lamborghinis They were Lamborghinis, ¿no? Automotive, AB Ok, so it's a Oh, por eso estaban los Lamborghinis Aparentemente, es más rápida que un Bugatti Hmm I think it's its own type of Oh, it's like Una marca Yeah, es una marca de carros Oh, ok, ok Lo más que sabe uno, ¿no? Uh-huh, uh-huh Este... Pero ya, me gustó mucho la canción Me gustó Todo lo que está sacando Luis Cerré Uh-huh Está muy fuerte, ¿no? ¿Qué opinas? Yeah Me gustó mucho Me gustó mucho Este, déjenme saber en los comentarios Ustedes, ¿qué opinan? Uh-huh Este, ¿qué show? ¿Qué rollito primavera? Uh, y es todo Buena canción, como siempre Yeah, yeah No se los olvide Suscribirse Comenten Pónganle like Pónganle like Suscríbanse 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 Y todo eso Seguen las hipnoticas Adiós